La arqueología llega hoy hasta Uja Investiga. Vamos a hablar del Santuario Ibero Cueva de la Lobera, que se encuentra en Castellar. Para ello nos acompaña la investigadora y arqueóloga Carmen Rueda. Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Carmen, ¿qué investigación es la que se está llevando a cabo en este santuario? Bueno, este santuario partimos de una idea fundamental que es uno de los más importantes, no solo de la provincia de Jaén para la época. Hablamos del siglo IV, III a.C., decía hace más de 2.200 años. Es uno de los referentes de culto en nuestra provincia y en toda el área ibérica del sureste. Por lo tanto, tenemos un espacio interesantísimo para poder volcar desde nuevas preguntas, desde nuevas miradas, algunos de los métodos y de las técnicas que aplicamos actualmente desde el Instituto de Arqueología Ibérica en el análisis de la religiosidad ibérica. Y en este análisis, ¿qué piezas o qué símbolos significativos se están encontrando? Bueno, partimos de un conocimiento bastante importante del santuario. Se descubre a inicios del siglo XX, pasa por toda una fase muy distinta, muy compleja de análisis, desde la primera fase en la que primó un interés y un ansias por el coleccionismo de las principales piezas que lo caracterizan, que son las pequeñas figurillas en bronce. Luego se intentó una aproximación un poquito más compleja a mediados del siglo pasado, con el objetivo también de recabar información para lo que sería el futuro museo de Jaén. Y la última fase de investigación que supuso una intervención sistemática en el sitio fue encabezada por la Casa de Velázquez y por Gerard Nicolini como director de las intervenciones y que supusieron una intervención, una investigación más compleja, más sistemática del santuario. Esto es hasta finales de los años 90. Después hemos vuelto con análisis más territoriales, intentando entender el santuario en lo que era el territorio de Cástulo, con nuevas propuestas precisamente del papel del espacio de culto, pero no hemos intervenido directamente en el sitio. Este proyecto lo que pretende es volver con nuevas metodologías, con nuevas preguntas, pero intervenir directamente en áreas concretas del santuario. No en la cueva de la Lobera, que es la cueva que le da nombre y que es el área central, sino en otras cuevas que forman parte del complejo de culto y en algunas zonas de la terraza. El objetivo de las terrazas que lo componen es obtener nuevo registro arqueológico, del que no disponemos de información, porque en la época en la que se intervino el santuario no interesaba ese tipo de registro, como puede ser el registro paleoambiental, el registro arqueozoológico u otro tipo de variables arqueológicas, que nos pueden dar información vital sobre aspectos concretos del funcionamiento y de la ritualidad. Y en estos aspectos en los que se quiere indagar desde la Universidad de Jaén, ¿es posible recuperar todo el tiempo que se ha perdido en esta investigación? Yo creo que hay que distinguir varios aspectos o varias fases también dentro de lo que es la propia investigación. Nosotros investigamos en el contexto de este proyecto para recuperar registros que no tenemos, para intentar resolver preguntas que no se han hecho anteriormente, pero también con un objetivo muy claro, y es tener la base científica necesaria para sociabilizar el espacio, para ponerlo en valor y para crear un discurso de cara a su transferencia social. Entonces, claro que vamos a recuperar, yo estoy segura, ahora estamos con una fase inicial de análisis espaciales, de registro a través de ortoimágenes, de fotografías y de análisis específicos, pero vamos a pasar a una segunda fase de excavación arqueológica, dirigida a espacios concretos con el objetivo precisamente de recuperar información que no se ha tenido en cuenta, que no tienen tanto que ver con los esvotos de bronce, que están bien conocidos y que están bien analizados, sino con otros aspectos del ritual. ¿Cuál es la importancia de adquirir esta información previa? Pues, es como si teníamos un contenedor que tenemos parcialmente lleno, con información muy puntual, que se gira en torno a esas maravillosas imágenes, que son las representaciones de las personas que hicieron sus ritos allí, pero tenemos vacíos de información relativas, por ejemplo, a cómo se realizaban las prácticas rituales. ¿Qué animales se sacrificaban? ¿Se hacían ritos de comensalidad? ¿Qué oferta? ¿Había ofertas vegetales que constatamos en otros ámbitos rituales del Alto Guadalquivir? ¿Nos puede dar información sobre la temporalidad del santuario, sobre cuándo se hacían las prácticas rituales? Es decir, intentar llenar esos huecos de información y generar un contenido mucho más completo, mucho más complejo de lo que fue la vida en este santuario, que representó a los grandes linajes de cástulo en esa época. Y con esta investigación que se está llevando a cabo, decimos que el siguiente proceso va a ser la excavación, que aún no se ha realizado. ¿Se sabe cuándo puede comenzar? Sí, bueno, nuestro objetivo es estar excavando en Castellar hacia finales de mayo y en el desarrollo del mes de junio. Estamos a la espera de la aceptación y la autorización de los permisos pertinentes por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Pero en nuestro calendario está fijado esa fecha como la fecha de intervención y que, insisto, es una fase muy importante porque sería volver a excavar en el sitio después de muchísimos años. ¿Y es posible que todavía se encuentren restos nuevos que no se han descubierto? Sí, sí, sí. Es posible que encontremos esboto, es posible que encontremos registro de otro tipo. Y, además, esto nos va a permitir indagar sobre aspectos que no se han trabajado también en este santuario de manera monográfica, como son los que tienen que ver con los canales emocionales, las subjetividades en el pasado. Estamos hablando de un espacio de culto, donde se están desarrollando prácticas relacionadas con peticiones, con solicitudes, con miedos, donde la divinidad se manifiesta a través de fenómenos visuales muy concretos relacionados a los equinoccios o vinculados a los equinoccios y en los que es importante también indagar desde una perspectiva social. Es decir, cómo afecta, cómo se construyen las identidades sociales a partir de ese tipo de fenómenos en los que la comunidad comparte no solo espacios, sino también prácticas. Esas son lecturas muy novedosas en el ámbito de análisis de la arqueología ibérica y que esperamos que den resultados muy interesantes de cara a poder explicar mejor el santuario. Es decir, que esta investigación va más allá de lo material. Se quiere lograr también conocer lo espiritual. ¿Qué había entonces también dentro de las personas? Por supuesto. Hasta lo inmaterial se materializa también. Cuando hablamos de divinidad, hay un concepto en estas sociedades sobre la divinidad que se materializa en iconografías muy concretas, pero también en símbolos. Por ejemplo, en el caso de Castellar, la luz solar del ocaso, que en los equinoccios se proyecta en el fondo de esa cueva principal que es la cueva de la lobera. Eso nos permite indagar en esas subjetividades, dentro de discursos mucho más complejos y mucho más maduros en los que nos encontramos ahora mismo en la disciplina arqueológica. ¿Y este tipo de discursos se han encontrado, se han hallado en otras investigaciones en la provincia? Por supuesto, tenemos ejemplos maravillosos para hablar desde estas perspectivas, como el mismo ópidum de Puente Tabla, concretamente el santuario de la Puerta del Sol de Puente Tabla, donde se produce también fenómenos vinculados a la luz solar, en este caso en el amanecer de los equinoccios, y asociado a la imagen, a la estela de una divinidad que se puede ver, que se puede visitar en el actual Museo Ibero. Pero si nos vamos por todo, hacemos un recorrido desde el Alto Guadalquivir, por todo el sureste mediterráneo, hasta incluso algunas áreas de la Iberia catalana, nos encontramos también muchas evidencias donde se están incorporando este tipo de fenómenos arqueastronómicos que se analizan científicamente desde la disciplina de la arqueastronomía y que realizan especialistas en astrofísica, en este caso, y que nos hablan precisamente de cómo se construyen ese tipo o de cómo es posible documentar esas construcciones culturales vinculadas con el culto y con la materialización de la divinidad. Sin duda, una evidencia de que la arqueología es una ciencia muy viva en nuestra provincia. Vamos a seguir con más investigaciones y lo hacemos, como siempre, aquí en UJA Investiga.